La Organización Mundial de la Salud pidió este viernes al gobierno de China que le invite a participar en las investigaciones sobre el origen del coronavirus COVID-19, que hasta el momento ha causado 3.269.667 infectados y 233.688 muertos en todo el mundo. Tariq Yazarevic, un portavoz de la organización, señaló que la OMS desearía trabajar con los socios internacionales y a invitación del gobierno chino participar en las investigaciones sobre los orígenes animales del virus en la ciudad de Wuhan. Sin embargo, China ha rechazado varias solicitudes de la organización para poder participar en dichas investigaciones. Gauden Galea, representante de la OMS en el país asiático, expuso que se están presentando solicitudes a la Comisión de Salud y a las autoridades, ya que los orígenes del virus son muy importantes, la interfaz animal-humano es extremadamente importante y necesita ser estudiada. Galea aseguró que según toda la evidencia disponible, sus colegas de la OMS están convencidos de que los orígenes del coronavirus se encuentran en la ciudad china de Wuhan y que se trata de un virus natural y no creado en laboratorio.